Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy María José y hoy vengo a traerles el tema de las agendas. Pero antes, no se te olvide suscribirte y darle manita arriba al video para más contenido así. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar el video, quiero aclarar que ninguna marca me está a mí pagando por hablar sobre ellas ni porque les estoy recomendando estos productos. Así que, por favor, discusión. Bueno, inicialmente mi mamá me había comentado que estaba en busca de una libreta para este año 2020. Posteriormente a finales del año, no, bueno, sí casi a finales porque fue en noviembre del año pasado que mi mamá me comentaba que si le podía ayudar a buscar alguna agenda y para darle mi punto de vista sobre esta agenda. Bueno, ella me comenta que en su mente en el 2020 debía ser muy especial y por ello, se encargó de buscar por eBay, por, 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 no, por, ¿cómo se llama? La tienda esta de Mercado Libre. Cuando se encontró por YouTube un video sobre una agenda que estaba muy bonita, había muchas opciones, pero había una que especialmente le gustó. Así que se enamoró de esta marca que es la de Mr. Wonderful y por eso anduvo buscando si había existencias de esta agenda. Desafortunadamente, donde la podía adquirir, que era en Liverpool, pero en este momento no se encontraba con agendas, solo con planeadores. Así que por eso decidió que la compraría directamente desde España. Pero se encontró con los precios que eran muy caros. Ya saben que el euro está súper caro. Así que esto fue nada más por las cuestiones de envío. Así que optó por buscar alguna opción que se le asimilara a esa agenda y finalmente lo encontró. Y bueno, la adquirió por la tienda de la scrapería. Esta es la dichosa agenda que le gustó a mi madre. La verdad es que el cartón está muy resistente, es muy duro, es cartón duro, como pueden ver. Dice todas las cosas bonitas que me pasarán en el 2020. Esto es lo que dice esta agenda aquí en su portada. En espaldas se ve así, son puntitos y viene la marca de esta agenda. Al momento de abrir, aquí te viene un calendario de todo el año 2020. Y aquí dice una frase motivadora, pero mi mamá las tapó con estos postis que le pone a la libreta que es para poner cosas importantes o poner algo que tenga ahí en mente en estos postis, en las hojas de esta agenda. Al momento de añadir, sale aquí un directorio, donde es para poner los números más importantes. Y aquí vienen unos stickers para decorar tu agenda, tus hojas. Aquí vienen más. Y aquí viene una frase motivadora que dice, si realmente lo crees, lo vas a crear. Muy bien, esto es lo que dice esta hojita. Al momento de abrir, pues esto se los puedo mostrar porque son cosas personales de mi madre. Pero así viene. Esto es todo una semana. Aquí viene decorado así, que es con color blanco, pero también tiene así como un beige. Aquí viene para añadir notas. Aquí se vienen añadiendo las notas más importantes de esta semana. Luego aquí viene un recordatorio que dice no olvidar. Aquí vienen siendo, por ejemplo, no olvidar una cita con mi novio o cosas así. Luego aquí viene, súper importante. Aquí vienen siendo las cosas que tengas tú más importantes que hacer y que obviamente no las vas a olvidar porque ya las anotas aquí. Este viene, los separadores vienen cada tres meses. Así que todas estas semanas te van a durar para tres meses. Al momento de llegar al separador, te van a venir, ya sean diferentes retos. Por ejemplo, este es el control de gastos en este separador, que viene siendo este. Este es un reto que viene de la libreta, un reto de ahorro. Luego aquí viene el control de gastos. Vienen varias hojitas para que tú las llenes. Luego aquí viene otra frase motivadora. Cada separador va a venir con una frase motivadora, así que se los voy a estar repitiendo. Aquí viene el separador de abril, mayo y junio. Esta frase motivadora nos dice, la vida es eso que pasa y mientras ahorro para mi próximo viaje. Esto quiere decir que vamos a ahorrar o planear para nuestro viaje. Aquí viene un mapita de todos los lugares bonitos de nuestro pequeño mundo. Y aquí viene el control de gastos y planeador para nuestro viaje. Luego en el separador de julio, agosto y septiembre, viene otra frase. Que nos dice, listos de las cosas que no puedo dejar para mañana. Por lo tanto, este separador nos dice, que tiene una sección para anotar todas las cosas que no debemos dejar para mañana. Como hacer la tarea, extender mi cama, bañar al perro o cosas así. Y luego viene, tips para organizarte. Esta agenda nos beneficia con algunos tips para ser feliz, para organizarte y para que te vaya mejor en este año. Son como motivaciones, más que nada. Aquí, como les decía, estas listas para no dejar nada para mañana. O sea, todo se hace cuando se puede. Nos vienen varias opciones de diferentes colores. En el siguiente separador nos menciona. Nos menciona los mensajes para los cumpleaños. Esto quiere decir que en esta sección viene para no olvidar los cumpleaños. Es muy importante. Aquí viene, miren. La anterior era color rosa y este es color azul. Aquí viene otro planeador. Esta pequeña sección es un planeador para el mes de octubre. Y aquí abajito nos viene opciones para no olvidar nada durante este mes. Y pues como les decía mi mamá, o ya esta agenda previamente contiene stickers. Mi mamá es muy decorativa, como pueden ver. Y trae esta pequeña carpeta para guardar cosas importantes, papeles sueltos o cosas así. Y bueno, esta agenda la puedes adquirir en una tienda que se llama La Scrapería. Aquí ya esta agenda está en manos de mi madre, ya está utilizada porque obviamente ya vamos a acabar este mes. Pero se me ocurrió hacerlo porque es excelente tener una agenda, es un organizador, te va a ser muy útil en tu vida. Esta agenda, como les decía, está hecha de un material muy resistente, está de muy buena calidad. La portada es dura y sus hojas son gruesas y finas y la verdad es que están súper tiernas, bien bonitas, bien kawaiis. Tiene una sección de calcomanías, que es la que ya les estaba enseñando, para que decoremos nuestros apuntitos nuestra semana. Tiene separadores trimestrales, los colores son simplemente hermosos. Tenemos una hoja con un reto de ahorro que me parece sensacional. Eso es lo que me comenta mi madre. Y bueno, mi mamá está súper emocionada con esta libreta, se ve que le gustó mucho esta compra. Y en la cajita de comentarios les estaré poniendo la información para poder adquirir nuestra agenda. Para tener una agenda... Bueno, cada año se adquiere una agenda, ¿verdad? Yo, la verdad, es que no utilizo una agenda. Yo mis apuntes los pongo en mi celular, en el blog de notas. Pero la verdad es que no es mala idea tener una agenda, porque así tendría mi vida súper solucionada. Estaría muy bien tenerla, la verdad. Espero este año, antes de que acabe el año, poder comprarme una agenda. Y no sé, se me antojó una agenda de la Hello Kitty o de algo así, un poquito de mi gusto. Esta está muy bonita, la verdad, pero no es de mi estilo. Y bueno, nomás les quería hacer este pequeño video para que ustedes puedan tener un mejor control de su vida, de su día a día, a través de una agenda. Espero les haya servido el video y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por verme y por darme todo su apoyo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Besitos. Ah, y no se te olvide suscribirte a mi canal y darle manita arriba si te gustó este video. Muchas gracias. Los quiero.